Mi felicitación es al cuarto festival de cine de Trujillo, ciudad maravillosa que siempre he admirado, he querido, he estado varias veces ahí, y el hecho de que se convierte en un centro de cine y que lo logre hacer por cuarta vez es un triunfo. Realmente los felicito de todo corazón y agradezco esta invitación para hacer mi homenaje porque es un honor para mí estar presente.